Diferente. Hello, hello a todo el mundo. Bueno, para aquellos que no me conocen, se supone que ya por lo menos me conozcan un poquito. Pero para aquellos que no me conocen, me llamo Stephanie Pacheco y soy la directora estrella de Rolling Scents. Estoy muy feliz de ahora mismo estar con ustedes y estar con la bella directora por aquí, y Wilma y Rodríguez que me está ayudando con mi equipo que vamos a hablar de diferentes temas y vamos a hablar literal de cómo hacemos el negocio, punto. Aquí estamos para hablar de cómo hacemos el negocio en su totalidad, porque no hay un tema en específico que podríamos simplemente decir, este es el tema que vamos a hablar y este, pues en verdad hay tantos temas en Sensi que pues no pudimos coger uno, o vamos a hablar de todos un poquito en específico, pero pues como muchos no me conocen, yo voy a empezar a hablarles un poquito de mí y yo les voy a querer enseñar a ustedes una presentación que yo le hice a una de las presentaciones que yo hice en persona y se las voy a enseñar. Déjame darle un share rapidito. Dame rapidito. Screen. Screen. Start now. Screen. 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 Cree. 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 So, lo que decimos es, ¿cómo se pone? Scrolling there. Cree. 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 ¿Se ve todo bien? ¿Se escucha todo bien? Sí. ¿Alguien que lo diga por el micrófono? Porque no puedo verlas a ustedes porque estoy viendo la presentación. Sí. Ok. Básicamente, un poquito de mí. Yo y mi esposo nos unimos al Army. Yo me uní hace seis años al Army. Mi esposo se unió hace dos años al Army. Y gracias a Dios nos pudimos retirar en esos seis años que yo estuve en el Army. Tres hice como consultora de Sensi. Y fue un aprendizaje bien grande en cuanto al balance de lo que es Sensi y el Army. Porque obviamente cuando tú tienes un trabajo full time y ese trabajo nueve a cinco, pues tú tienes que aprender a cómo hacer ese balance. So, obviamente es importante que en tu historia, en tu vida, en tu vida con Sensi, tú sepas hacer ese balance. Y pues que en tu historia, tú hables de cómo tú hiciste ese balance. De cómo, obviamente, de tu trabajo full time, tú pudiste conseguir de alguna manera balancear tu vida personal, tu vida de trabajo profesional con Sensi. Todos estos balances son bien importantes. Y pues, obviamente, es bien importante que tú digas cómo te uniste. Porque tu historia sí importa. Tu historia siempre importa. Y le importa a todo el mundo. Y eso es lo más importante. Yo me uní con Sensi en el 2019 con el kit de anfitriona. Y me uní por solo 11 dólares. Literal, yo hice una reunión. En la reunión acumulé muchas órdenes hasta que el kit de anfitriona, literal, me salió solamente en 11 dólares. So, yo con el kit de anfitriona que yo hice, yo saqué mi mayor provecho con ese kit de anfitriona. Yo saqué, literal, el provecho que mira dónde yo estoy tres años después. Mira dónde yo estoy con el negocio. Pero, ok, so, si escuchan a mi familia, a mi hijo, es que acaban de salir de pelota. So, están aquí cambiándose. Pero, so, básicamente, yo me uní con el kit de anfitriona. Que es un kit un poco más pequeño que, obviamente, el kit grande de 99 dólares. Mucha gente dice, ay, qué frustrante. La persona se unió con un kit más pequeño. O qué frustrante. La gente se unió, la persona se unió con un kit de 25 dólares. Etcétera. Cuando se hacen esos kits random que se en sí hace de 25 dólares. Y dicen, como que, ay, qué frustrante. Se unió por 25 dólares. Y, a veces, muchas personas dicen, no quiero ofrecer ese kit de 25 dólares. A mí no me gusta el kit de 25 dólares. Yo soy una de ellas. Consta. Pero, yo lo que quiero que ustedes sepan es que ese kit, a veces, lo tenemos que ofrecer. Porque tú no puedes ser quien, tú no puedes ser persona quien, que no ofrezca ese kit. Y la persona esté sufriendo. Porque no estás bendiciendo a esa persona con ese kit. El kit de 25 dólares, sí, obviamente, cuando lo ponen, obviamente, uno se frustra. Porque sí hay personas que simplemente lo cogen y corren con él. Como hay personas que, literal, sacan el provecho. ¿Por qué yo estoy hablando de esta historia y por qué lo cuento como algo bien importante? Es porque no importa el kit que la persona se una al negocio. Es lo que hagan con el kit. Es literal lo que hagan con ese kit. Y ellos hagan con ello. Y corran y hagan lo mejor con ello. O simplemente no hagan nada con el negocio. Pero, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Entiendes? Eso es lo que tienes que enseñar a las personas. Lo peor que puede pasar es que cojas un kit y tengas, por lo menos te compres a ti misma y cojas comisión a ti misma. O no. ¿Entiendes? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero el poquito de mí es que yo fui a World Tour. Mi vida cambió. Yo me retiré. Fui a mi branding en mi familia. Fui al crucero de Alaska. Todas estas cosas cambiaron mi vida. Los premios que yo cogí con Sensi. Estos son premios que tú les tienes que decir a tus chicas. Estos son premios que es necesario que tú les hables a tus chicas que existen. Porque si ellas saben que ellas tienen algo por la cual llegarle, ellas van a decir, diablo, yo tengo premios por la cual shoot for. Yo tengo premios por la cual tener que llegar a esos premios. So, Shooting Star. Dile qué es el Shooting Star Award. Dile qué es los primeros 15 días. 500 dólares en venta. Sensational Star, level 1, 2 y 3. Enséñale que cómo se pueden ganar los incentivos que estamos. Ya sean los cruceros. O sea, los incentivos que estamos porque es un viaje. O los incentivos que estamos porque sean incentivos pequeños. Como el Brick by Brick. Que lo dividieron. Tienes que enseñarles estos tipos de incentivos a tu equipo. Y a las personas que se están uniendo. Porque sean nuevas. Al revés. Ellos tienen. Perdóname. Perdóname. Voy a ponerlo de lado. Otra vez. No sé por qué se puso así. Hay mucha gente. No entiendo por qué no les enseñan la posibilidad. Que ellos tienen de ganarse todos estos incentivos. ¿Entiendes? Y si no les enseña que ellos tienen la posibilidad. Y cómo ellos pueden ganárselo. No es que les digan. Mira, tú puedes ganártelo. Y no enseñarles cómo ellos pueden ganárselo. Tú tienes que hacer una reunión. Tú tienes que sentarte con ellos. Hacer una capacitación. Y decir, mira. ¿Cómo vamos a llegar a ganarnos el incentivo? Ok. Si te promocionas a certificada. A lead. A star. Te ganan estos puntos. Estos puntos. Estos puntos. Se acumulan. Y entonces. Si te ganas. Pera title. De esto. De esto. De esto. Te ganas. Estos puntos. Estos puntos. Estos puntos. Y así sucesivamente empiezas a ganar puntos. Eso es cómo puedes ganártelo. Pero todo depende. Si tú le enseñas a ellas. Cómo ganarse. Esos incentivos. Ellos no saben que esos incentivos existen. A menos que tú se los digas. A menos que tú les digas que estos incentivos existen. Ellos no van a saber que existen. Y que se los pueden ganar. Es tan fácil. Y más cuando acaban de entrar a la compañía. Ok. Yo me gané. Gracias a Dios. Yo me pude ganar el Crucero de las Bermudas. Me gané el Grow with the Flow Level 3. Me gané el Director Consistency. Que son las tres maletas. Me gané el Director Consistency. Tres meses y seis meses. Me gané el incentivo de Disney. Me gané Anual Mentor 2021. El Brick by Brick Level 2. El Crucero de Alaska también. Pero estos son los valores de simplicidad, autenticidad, generosidad. Que tú das más de lo que literal a ti te dan. Tú tienes que dar más. Tú tienes que van a decir más de lo que te bendicen a ti en el negocio. A mí me encanta dar, 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 dar. Y a quién no le encanta obviamente recibir. Todo el mundo está hecho para recibir. Y obviamente los caminos se ponen complicados. Y hay caminos que tienen piedras. Pero esas piedras son de aprendizaje. No lo cojas como una frustración. Y no lo cojas como que esa piedra te va a parar en el camino. Coge esa piedra como un aprendizaje. Y ok, vamos al próximo. Que es lo próximo que vamos a aprender sucesivamente. Pero tienes que hacerlo con amor. Tienes que hacerlo con cariño. Tienes que hacerlo con pasión. Porque si no haces estas cosas con amor, con cariño y con pasión. Créeme que tu negocio no va a llegar lejos. Porque tu equipo no te va a seguir. Ok. Ser líder. Una de las cosas que es más importante para mí. Que yo siempre hablo con todo el mundo. Es que ser líder. Ser líder no es fácil. Pero es un sacrificio y toma tiempo. Esto no es un negocio que simple y sencillamente. Tú haces un dinero fácil. Y bing, boom, bang. Eres líder. Te haces un dinero fácil por las personas que están debajo de tuya. Y ya. Triste y sencillamente toma tiempo. Toma consistencia. No puedes pensar que de la noche o de la mañana esto va a suceder. Toma consistencia en que tú algo tan pequeño como hacer un shout out. Hacer llamar a las personas que están en el alrededor de estas personas. Como por ejemplo ahí en una de las cosas que están viendo. Yo estoy diciendo bienvenida a Sasha. Bienvenida nuevamente a Sensi. Porque se unió a Sensi. Muchas de estas personas no gritan que son consultoras de Sensi. Porque yo lo voy a hacer por ti entonces. Porque yo soy tu patrocinadora. Porque yo decidí gritarlo el mundo entero. Porque yo estoy orgullosa que tú tomaste la decisión. Y yo quiero que tú estés orgullosa de esa decisión. ¿Entiendes? Porque tú estás bendiciendo esa vida. Porque tú tienes que enseñar lo que tú estás haciendo para tu negocio. Que tu negocio funcione. Todos empezamos de cero. Consta. Yo soy honesta. Todos empezamos de cero. Y si ves en el medio. Y ves que dice Star Director. Todos comenzamos de cero. Todos. Star Director. No Star Director. Certificada. No certificada. No importa qué título tú tengas. Tú empiezas de cero. Y yo empiezo de cero. Pero yo trabajo todos los meses para trabajar duro con mi equipo. Y duro con mis ventas. Pero tú sabes que yo trabajo con lo que yo puedo controlar. Yo controlo mis ventas. Y yo controlo mi capacidad. Las capacitaciones que yo doy para mi equipo. Yo no puedo controlar lo que mi equipo vende. Yo no puedo controlar lo que mi equipo hace o no hace. Y postea o no postea. Ustedes tienen que entender que si tu equipo no quiere trabajar. Déjenlo ir. It is what it is. En un buen Spanglish. It is what it is. No le hagas caso. Trabaja con ella poco a poco. Obviamente. No es como que te vas a quitar y vas a dejar de trabajar. Eso no es así. Obviamente. Vas a trabajar con la persona. Ayudar a la persona a poder llegar lo más lejos posible. Claro está. Pero si la persona no quiere. Tú tienes que saber qué es lo que la persona quiere al final con el negocio. La persona quiere el negocio para un hobby. La persona lo quiere para un full time. La persona lo quiere por un part time. La persona lo quiere para sus propias ventas. Para lo que lo quiere la persona. Si la persona no lo quiere para nada serio. Mira no lo moleste tanto. Vamos a buscar otras personas que verdaderamente quieran crecer. Vamos a buscar. Existen esas personas que quieren el negocio full time. Y quieran el negocio para siempre. Existen. Pueden empezar siendo hobby. Pueden empezar siendo part time. Y terminar full time con ganas de comerse el mundo. Pero tienes que crecer esas ganas. ¿Qué yo estoy haciendo con mis líderes? Llamar la atención. Llamar la atención de aquellas personas que están en la vida de ellos. Yo les digo a sus clientes. Mira ella se promocionó. Mira ella se unió a Sensi. Mira ella se ganó un incentivo. Porque cuando yo hago esas cosas. Los clientes de ella están viendo que ella está siendo successful. Que ella está siendo súper bien en su negocio. Porque muchas no se atreven a decir que le está yendo súper bien en su negocio. A mí no me molesta decir que yo estoy viendo bien en mi negocio. Porque mis clientes me ayudan a ir bien en mi negocio. Cuando yo les digo a mis clientes que a mí me va bien en mi negocio. Gracias a ellos. Ellos se ponen bien feliz. Y eso es lo que yo quiero. Pero yo quiero que mi equipo también esté feliz. Entonces, ¿qué yo hago? Yo les digo a ellos. Fuiste la top número uno, número dos, número tres. Voy hasta la lista número veinte. Trato de llevar hasta la gente que está activa. Si me paso de los veinte y it is what it is, no importa. Pero yo trato de activar. Trato de ponerme feliz por todas aquellas personas que están activas. Porque están trabajando. Pero eso es parte de ser líder. De tomar esos mini sacrificios. De tomarte tu mini tiempo. Del tiempo que tú tienes sacrificado para tu familia. Para tu trabajo. Para tu tiempo personal. Para lo que sea. Para tomar de tu tiempo. Para hacer estas cositas pequeñas. Sí es difícil. Pero el sacrificio vale la pena. El mercadeo que tú hagas con tu negocio también es bien importante. ¿Cómo tú te puedes mercadear? Tú te puedes mercadear de diferentes maneras. Ya sea con fiestas de cartuchera. Ya sea con bolsitas pequeñas. O sea, cartuchera o bolsas pequeñas. Que se llaman los pouch bags. Que es la foto de arriba de la izquierda. Que eso ya vamos a hacer una reunión aparte. Que voy a hablar con Wilmar y con quien. O cualquier otra directora aparte. Vamos a hacer una reunión aparte de fiestas solamente. De hablar de todos los tipos de reuniones que podemos hacer. Son las fiestas de cartuchera. Las bolsas pequeñas. Slash bolsas pequeñas. Ese es el tipo de mercadeo que tú puedes hacer. Las fiestas en línea. Como en Facebook. En Zoom. Por mensaje de texto. Por lo que sea que tú lo uses. Las fiestas hogareñas. Como ven en la parte de abajo. O las fiestas del kit completo. Como ven en la parte derecha. En la parte derecha. Que es una bolsita. Con varios de los productos completos. No son productos pequeños. Ni samples ni nada por el estilo. Son productos completos. Como tú te mercadeas. Como tú le estás enseñando a los clientes. Que tú tienes estas opciones disponibles para ellos. Tú le estás enseñando a los clientes. Que tú tienes estas opciones disponibles para ellos. Si no le estás enseñando. Que tienes estas opciones disponibles para ellos. ¿Qué estás haciendo? ¿Entiendes? Estás haciéndole un... Desfavor a tu negocio. Tienes que enseñarle que estás haciendo fiestas. Que estás haciendo reuniones. Que estás... ¿Qué quieres hacer? O mira. Si no quieren hacer fiestas o reuniones o whatever. Porque les asusta la palabra reunión. Porque mucha gente se asusta de la palabra reunión. Lo que yo hago es que me doy cuenta. De que si mis clientes tienen más de 200 dólares en venta. Mayormente en un periodo de un mes o dos meses. Yo les digo, mira. Yo puedo mantener tu reunión abierta por tres meses. Todo lo que tenemos que hacer. Yo le abro el link automático. Yo no le pregunto. Yo no le digo nada. Yo me voy automático. Y yo le abro un link. Y les digo, mira. Cada vez que tú me compres. Cómprame de este link. Y cada vez que tu prima me compre. Que me compre de este link. Y cada vez que tu hermana o tu mamá o whatever me compre. Porque no es una. Son dos y tres y cuatro personas. So, cógelo de estrategia. Tu estrategia. Literal sería. Decíbelo a la persona. Mira. Este es tu link. Y literal. Lo único que tienes que hacer con el link. Es dárselo a tu prima. A tu mamá. Decirle. Mira. Si te gusta algo. Compra. Y si no te gusta. No me importa. Entiende. Porque ellas no tienen nada que perder. Tú les dejas saber. Yo no tengo nada que perder. Tú no tienes nada que perder. Yo les digo a mi clienta. No strings attached. No tienes ningún tipo de obligación. Si el party va bien. Bien. Si el party no va bien. También. No tienes ningún tipo de obligación con la fiesta. Si la reunión no va bien. No importa. Yo me encargo de todo lo demás. Y después yo me encargo a mi lado. Pero te tienes que mercadear. Tienes que enseñarle a tus clientes las diferentes posibilidades de cómo tú te mercadeas. Y qué tipo de fiestas y reuniones tú les puedes enseñar a ellos. Además de esto. Hay muchas otras cosas. Yo sé que también tenemos los fundraising para las escuelas, las iglesias. Para todas estas cosas que también existen, etc. O sea, hay muchas maneras que tú te puedes mercadear fuera de las reuniones solamente. Muchas maneras. Y eso es una conversación completamente aparte. Y para yo terminar, para poder pasarle la batuta a Wilmary. Es cómo te promocionas y cómo yo me anuncio. Cómo yo me anuncio. Es gritándole al mundo entero. Que yo me gano. Bueno, ¿qué pasa con Sensi? ¿Qué yo hago? Mira, yo uso Canva, Instagram, Twitter, Word, Swag, TikTok, Facebook. Bueno, no tengo TikTok. Pero mira, usa hasta MySpace, gente. Usa MySpace. Usa MSN. Usa, ¿cómo se llamaba? AOL. Usa ICQ. Yo no sé si tú eres de esa era. Pero yo era de la era de ICQ. Usa ICQ. Usa cualquiera de las cosas que tú necesitas para promocionarte y anunciarte en el mundo. Tú lo que necesitas es sacarte out there. Get out there. Sácate. Busca la manera de promocionar y de sacar tu nombre a decir que tú eres consultora de Sensi. Saca el nombre de Sensi para el mundo entero. Porque hasta el sol de hoy todavía hay gente que no sabe que Sensi existe. Y eso es una cosa increíble. Entonces, ¿qué yo hago para promocionar y anunciarme? Yo les dejo saber que ya yo me he ganado cruceros anteriormente. ¿Qué yo dejo saber? Que ya yo me fui de crucero. Que ya no me he ganado un incentivo. Que me fui de crucero. Que me voy de crucero. Que esto es lo que me apasiona de Sensi. Que de ahora en adelante, en agosto, en adelante, todas las órdenes que hagan me van a ayudar a crecer al negocio. Pero si no lo digas, si no lo dices, nadie sabe. Si tú no dices que tú te puedes ganar un incentivo y que cada orden que entra te ayuda a ganarte el incentivo. ¿Cómo tú pretendes que la gente sepa que tú te vas a ganar un incentivo? ¿Cómo tú pretendes que la gente sepa que tú te puedes ganar un incentivo? ¿Cómo tú pretendes que la gente sepa que tú puedes llegar lejos en la compañía gracias a su ayuda? Todo depende de ti y cuánto tú hagas para llegar lejos. Pero si tú no te promocionas, si tú no te anuncias, si tú no dices que tú estás disponible para dar muestras gratis, si tú no dices que tú estás disponible para hacer todas estas cosas, ¿cómo tú crees que es posible que la gente vaya donde ti? Si yo voy a tu Facebook o a tu Instagram, y esto se lo he dicho a todo el mundo, si yo voy a tu Facebook o a tu Instagram y yo me meto, ¿yo puedo saber de instancia a la pata que tú eres consultora de Sensi? Si esa contestación es no, tú tienes que meterte ahora mismo y cambiar por lo menos algo que grite que tú eres consultora de Sensi. Cuando tú sales a la calle y tú tienes algo que diga que tú eres consultora de Sensi, aunque sea un bultito, una camisa, una bandana, una pulsera, algo que diga, aunque tenga un splash puesto, que grite que tú eres consultora de Sensi. Tienes que promocionarte más de una manera. Y si no te promocionas de más de una manera, no pretendas que tu negocio va a llegar lejos, porque no estás poniendo tu nombre más allá de esto. Sí, ok, vamos a decir, tu círculo es así de grande. Y entonces conoces a una persona, a ver si puedo sentar este, aunque no me ven. Ok, tu círculo es así de grande, ¿verdad? Y tú tienes esta persona que te va a hacer un party, ¿verdad? Y de momento esta persona que te va a hacer el party tiene este círculo otro de amistades. ¿Qué va a pasar? Cuando ella haga un party, ¿qué va a pasar? ¡Bum! Tu círculo de amistades va a crecer, pues cuánta cantidad de personas, solo porque hiciste una reunión. Vas a conocer más personas, aunque conozca una persona más. Tú lo que quieres no es venta. Olvídate, cuando hagas reuniones, olvídate de las ventas. Quiero que cuando hagas reuniones te enfoques en las conexiones que vas a hacer en la reunión, en las conexiones que vas a traer a tu negocio, en las muestras que vas a mandar, porque cuando te enfoques en las muestras y en las conexiones que vas a crear, ahí es que vas a hacer un negocio muy bueno, porque te enfocas no en ventas, sino en las conexiones que vas a hacer con tu cliente. Y ese cliente, cuando siente que tú no estás vendiéndole, tú le estás enseñando y simplemente diciéndole que el producto es bueno, ellos van a decir, diablo, esta persona no me está vendiendo y pujando el producto, sino que la persona me está enseñando cómo el producto funciona y cómo me puede ayudar a cambiar el mood, cómo me puede ayudar a recordarme de cosas antiguas, de cosas de un recuerdo antiguo. Yo tengo muchas amistades que automáticamente que huelen un olor, se acuerdan una tía, se acuerdan una abuela, aunque no les guste el olor, pero se acuerdan a algo que los lleva tan y tan lejos y dicen, guau, yo quiero este olor, no para ponerlo en mi calentador, yo lo quiero simplemente para tenerlo y acordarme de ese momento que yo tanto quiero tener conmigo. Tú tienes que enfocarte en que nosotros estamos para la experiencia. Nosotros en Sensi estamos para crear experiencias, no para venderlo, nosotros estamos para crear la experiencia del cliente de llegar a su casa y decir, estoy en mi aposento, estoy en el lugar más relajante. ¿Y qué hacemos cuando llegamos a casa y tenemos un reguero y la casa apesta? La casa apesta. Tengo que hacer esto, ¿entiendes? Pero cuando tú llegas a una casa que por lo menos huele bien, que aunque tengas un reguero brutal, por lo menos huele bien, y tú puedes secar, ok, por lo menos la casa está oliendo rico y pues por mi mente está un poquito más relajada. O la casa está limpia y huele riquísimo y tú dices, oh my God, qué rico. Llegué a mi casa, ¿entiendes? Ese sentido de llegué a mi casa después de trabajo, o llegué a mi casa después de un día bien largo, es como un sentir bien bueno para uno. Yo quiero que te enfoques en la experiencia que le vas a traer al cliente, no a venderlo. Y también que te enfoques en anunciarte públicamente y gritarle al mundo que eres consultora, qué importa lo que la otra gente piensa. Acuérdate que esto es un negocio como cualquier otro. Hay tiendas de nombres bien grandes que mandan e-mails todos los días. Sensi no va a mandar e-mails todos los días. Yo no mando e-mails todos los días. Y mis clientes, tú, me compran. Y el que me diga, ay, por favor, para nada de mandarme e-mails. Ok, no hay problema. Paramos de mandarte e-mails. Tú sabes que yo voy a buscar a otra persona que quiera los e-mails. Porque hay gente que quiere saber que Nightmare Before Christmas está súper barato, empezando el lunes. O hay gente que quiere saber que los Waffle Infusers están al 25% de descuento porque te vamos a dar un podcast gratis. Te estamos dando un... O sea, hay gente que quiere saber de esos sales. Hay gente que no me dice a mí, quítame de los VIP mensajes de texto. No me contestan jamás y nunca. Pero cuando verdaderamente quieren, sí me contestan. Pero nunca me contestan. Si no les importa, nunca me contestan. Pero, por ejemplo, mandó un mensaje de texto de Nightmare Before Christmas y así me contestaron, ¿entiendes? Tú, esos clientes, tú los tienes que mantener felices. Manténlos dejándoles saber la información última que tiene Fenty. Si les gusta, bien. Si no les gusta, también. Si se quieren salir bien y si no se quieren salir, ámalos, adóralos, dales cariño. Eso es todo. ¿Entiendes? Eso es lo que tienen que hacer. Denlo todo por sus clientes y sus clientes les van a terminar dando todo por ustedes. Pero tienen que dejar de saber a sus clientes que ustedes son consultoras. Porque si no lo saben, ellos nunca se van a convertir en clientes como tal. Van a seguir siendo sus amistades. Porque no saben que son ustedes consultoras. Yo creo que eso es todo lo que yo tengo. Y yo entonces las voy a dejar con la señoreta Wilmary para que entonces la directorita Wilmary termine con lo que yo voy a hacer. Bendiciones, mis amores. Gracias, Stephanie, por tanto. De verdad que me encanta escuchar todo lo que tú dices. Realmente llena a todo el mundo. Y pues para las que no me conocen, mi nombre es Wilmary Rodríguez. Soy de Lajas, Puerto Rico. Soy técnica de uñas. Así que por eso estoy un desastre con una mano y otra no. Lo que pasa es que soy educadora también. Por eso son diferentes las uñas. Así que, pero no viene el caso. Estamos hablando aquí, ¿verdad? Sobre liderazgo y todas estas cositas. Y entonces mi equipo se llama Sweet Colegas. ¿Verdad? Pues escogí eso porque ya como técnica de uñas nosotros nos tratamos cuando hacemos uñas, somos colegas. Y ya pues he creado como que ese vínculo de colegas, de amistad, de que hacemos lo mismo. Y pues rapidito, pues Sweet de Dulce. Y colegas de que hacemos exactamente lo mismo. O sea, con lo que es Scentsy. Somos un equipo súper unido. O sea, somos bien familiar. Estamos ahí pendientes. Nos ayudamos mutuamente. Así que eso es bien importante. Que cuando ustedes tengan equipo, cuando ustedes tengan, ¿verdad? Ya reclutas y todas estas cositas, siempre darle ese cariñito extra, ese amor, ese apoyo. Yo por lo general estoy mayormente pendiente a mi primera línea, pero sigo con la segunda, tercera, cuarta. O sea, todos los que realmente quieren aprender son bienvenidos. Y estoy pues constantemente ayudándolos, educándolos. Igual hasta privados doy. Me encanta. Bueno, yo, Wilma Rodríguez, me gané lo que fue el incentivo. Mira, yo no sabía que yo estaba participando para uno. Realmente yo tenía una meta. O sea, yo voy a comenzar bien. O sea, yo el día uno yo dije, entre estos yo ni le pregunté ni por qué yo ganaba. Yo dije, me encantan los aromas. Yo antes trabajaba con mi hermano. Él era artesano de veras, de las aromáticas. Y realmente me enseñó tanto lo que eran las ventas, ¿verdad? Entonces, una de las cositas primeras que me decía, cuando vayas a hacer una venta, estamos como artesanos, las personas se van a acercar y te van a mirar y ya. Pero si yo me quedaba, hola, cualquier cosita me deja saber, pues nos íbamos a vender. Porque la gente mayormente es tímida. No quieren tocar, no quieren sentir, no se atreven. Porque nos enseñaron, toca con los ojos, mira con las manos, ¿verdad? Y entonces, pues, mi hermano me dijo, no, tú tienes que decirle a la persona, un ejemplo que fuera la vela en aquel momento. Toma, acércate, huele. Y ahí entonces hacíamos venta de una persona, ciento y pico, y seguíamos así para adelante. No parábamos de sentarnos, porque realmente siempre estábamos haciendo ventas. Y, pues, cuando me llegó Sensi a mi vida, ¿verdad? Porque ya, pues, divorcio, cancelamos, ¿verdad? Canceló todo lo que eran las velas. Y, pues, me quedé sin eso por años. Y siempre me encantaba lo que era el aroma. Bueno, llegó Sensi y yo le dije a la chica que es mi directora actual, Jamie Lieredia, pues, yo quiero entrarle. Y ella se quedó como que, ¿en serio? ¿Cuánto es? 99, está bien, dale. Yo voy a entrar, entré rapidito. Y yo le dije ahí mismito, mira, yo entré, pero yo quiero, yo tengo una meta, yo quiero llegar a la directora. ¿Ves? Porque ya yo tenía como que un poco de experiencia. Un poco, porque estaba crudita todavía en eso de liderazgo y eso, ¿verdad? Pero yo dije, voy a mí y esto hay más producto de, de verdad, de la otra compañía que yo anteriormente estaba. Empecé con la, estaba con las dos compañías a la fe y, pues, en siete meses que me propuse lo que fue llegar a directora, logré lo que fue el título de directora. Y, pues, sin parar, fue sacrificio. O sea, si tú quieres lograr cosas, lo vas a lograr. Pero si no lo quieres, si no tienes un porqué, no vas a lograr nada, porque no tienes nada ahí, no tienes esa fuerza de voluntad. Tienes que tener el porqué. Y uno de mis porqués, ¿verdad? Un poquito más de libertad y más este tiempo familiar. Y entonces, trabajar en donde me diera la gana y, pues, entonces, aquí estoy y me encanta. Realmente me encanta, me fascina. Y, entonces, logré ser directora en siete meses y logré ganarme. Que eso fue sorpresa, que salió un email. Te ganaste el viaje de México con un invitado incluido. Y yo, ¡esto era un gusto! Yo ni me lo creía. Y realmente sí, pero, pues, como estaba, tú sabes, algo reciente, pues, no nos informaban tanto de los incentivos, no, no, yo por lo menos, yo tengo que, yo tengo déficit de atención, o sea, que me tienen que volver y volver a repetir para yo aprenderlo, así que cada cual aprende diferente. Y yo con el déficit de atención, yo nunca he parado de sorprenderme. O sea, yo me pongo mis metas y lo logro. O sea, esto todo es mental. Si tú te dices, no, no lo voy a lograr, créeme que no vamos a lograr nada, porque no vamos a sacar la solución, no vamos a buscar el porqué, cómo lo voy a hacer, qué quiero hacer. O sea, todo eso es bien importante, ¿ok? Otra de las cositas que aprendí, ¿verdad?, con trabajar con mi hermano, ¿verdad?, anteriormente, fue que yo era bien negativa, pero bien negativa. Mi hermano me dijo, no, porque ya yo estaba trabajando, pues, en su negocio como tal, y era un segundo nivel. Y decía, nadie sube, nadie sube, yo no puedo vender algo si nadie sube. Y entonces lo decía tanto que llegué al límite que yo no vendía nada, nadie subía realmente, porque tanto que lo decía, tanto que lo decía, que nadie subía. Y él me dijo, nadie sube, es por tu culpa. No estás haciendo venta, es por tu culpa. Yo me quedé, pero ¿por qué tú me dices eso? Yo tenía como mis 19, 20, 21 años, por ahí, esa edad. Y entonces me dijo, hoy vas a ir para mi casa. Y no quiero un no de respuesta. Y yo, está bien, ¿vale? Y entonces me puso la película en el secreto. Y realmente, después de que yo vi esa película, está el libro, o sea, si ustedes son de leer, pues, súper, pero yo soy bien visual. Y, pues, entendí tantas cosas en una película. Yo lloré, yo, o sea, yo salí de allí, wow, me explotó la mente. Y desde esa noche yo dije, bueno, mañana voy a vender 300 dólares. Yo me puse ese límite, empezando. 300 dólares, ¿saben qué? Estaba tan positiva. A mí, yo cuando estoy bien positiva, yo paso por lo que se sienta. Y realmente, pues, sí, no llegué a 300, pero hice el siguiente y pico. Y desde que llevaba como dos semanas que no hacía venta, que yo a mi hermano me iba a botar, o sea, qué loco, ¿y qué yo te voy a pagar si no estás haciendo nada? Pues, de ahí les digo y les cuento que no paré de vender. No paré de vender. Y eso se llenaba una cosa. Y él me decía, viste, eso eras tú. Y yo, wow, o sea, cosas que uno no se lo cree, pero sí es cierto, es cierto. Y desde ahí cambió todo. O sea, mi camino, gracias a Dios, siempre se lo doy a Dios. Y siempre positiva. O sea, pero también tenemos que creer en nosotras. Si no creemos en nosotras, no vamos a lograr nada tan bien. Ustedes pueden y siempre tienen que ponérselo. Yo puedo, lo voy a lograr. Eso es bien importante. Así que esa pequeña historia, pues, me hizo estar aquí en Sencilla. Y cuando me llegaron esas fragancias, yo, wow, me acuerdo. O sea, como Stephanie decía, me dio esos recuerdos de cuando yo estaba vendiendo con mi hermano y todas estas cositas. Y realmente me encanta. Ahora, otra de las cositas que me fascina, ¿verdad? De Sencilla, que no solamente somos calentadores y cera. Una de las cositas súper fun es que yo soy freak de Disney. Y yo cuando nena coleccionaba Disney en película, mi papá me traía toda la semana una película de Disney porque él quería que yo los coleccionara. Y ahora, pues, estoy coleccionando cositas de Disney de otra manera. Bueno, yo no sé si esta es parte de Disney, ¿verdad? Pero tengo mucho de Disney en el sofá que las que han visto, ¿verdad? ¿Verdad? Esta es parte de Disney. Ok, pues no estoy mal porque realmente a mí me encanta lo que es Nightmare Before Christmas. Yo no sabía si era de Disney o no. A mí me encanta desde que soy nena. Ahora mismo aquí tengo el mini calentador. Déjame ver si lo apago para que lo vean un poquito porque está como... Cuando lo prendo no se nota, pero es hermoso. Pues sí, los tengo aquí. Y ya saben que ya yo les hice videitos a mis chicas. Una de las cositas de verdad, volviendo al tema del liderazgo, es que si yo tengo el producto, me gusta enviarle videos a mis chicas, que yo no salga, que es como si ellas lo hubieran hecho. O sea, me gusta compartir todo lo que yo pueda porque somos un equipo. No porque, ok, es mío, yo lo hice, no te lo voy a compartir porque no es mío. No, 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 tenemos que quitar esto. Yo comparto todo. Si me tomo mi foto, obviamente, y si quieren compartir mi foto, obviamente, feliz de la vida. Porque eso es como una modelo, ¿verdad? Una modelo para el productor, no importa, nadie me conoce, maybe, ok. Así que esa es otra de las cositas que me fascina. No se queden con todo, tú, tú, tú y nada, no. El equipo es como si fueras tú, ok. Yo los trato como si fuera yo, como si fuera mi hermana, mi tía, lo que sea, piensen en la familia. Y somos una familia extendida. Yo me paso viajando a veces para San Juan, yo soy de área de la Jax, soy duroeste. Y a veces viajo, el otro día estuve en San Lorenzo, y tuve un día de muestra. O sea, y aproveché y visité a mi hermano, o sea, que hice otra cosa adicional. Así que no me molesta. Y una de las cositas que yo amo es que mi carro con 25 dólares me lleva, me trae y me sobra para una semana. Me fascina. Así que aproveché ese momento, hicimos muchas muestras donde yo no me quedé con mis muestras. Ellas no se quedaron con sus muestras, sino picábamos, hicimos de esto, pusimos los nombres, y cada cual se llevaba bonchecitos, bonchecitos, o sea, que compartimos todo lo que podamos, ¿ok? Así que también cuando van a las actividades así, yo siempre les traigo un detallito porque me encanta regalar, ¿verdad? Así que un lapicito, unas libretitas de esas que salen menos de un peso, un peso, cositas así, me encantan, ¿ok? Porque están ya con un compromiso. Y eso es lo más importante. Igual cuando yo hago Zoom y se me conecta una, de que yo invité a la 100 que yo tengo, vamos a poner, una se me conecta, yo soy feliz porque esa es la que quieres realmente echar para adelante, y no porque todo el mundo dijo que no, yo no le voy a dar el taller, o sea, yo todo lo que tú quieras. Y nos tomamos fotos y de momento aquí ya, ay, yo no estuve, que si ya estoy, pues entonces así sucesivamente vas llenando los bonchecitos, ¿ok? Otra de las cositas, me encanta ayudar, aquí yo tengo, no sé si todavía está, pero aquí está Sheila, no entro la otra chica que es Adi Madrid, pero no son de mi equipo, igual me gusta compartirles, ¿verdad? Mira, yo voy a hacer un Zoom, si tú quieres ir, en confianza, no importa, o sea, somos hermanas de Ceci, ¿verdad? Como Stephanie, que nos pasamos compartiendo, mira, yo aquí y ella acá, y realmente eso nos llena de mucha alegría, ¿ok? Ahora, mis amores, vamos a cambiar un poco el tema, las promociones son importantes, si ustedes no son de ir de casa en casa, puerta en puerta, oficina, o como sea que es excelente, porque si tienes un poquito de producto en mano, eso va a ser más ventas todavía, si tienes algún ejemplo, este es un flor aromática, prestarle a una oficina médica, y te voy a prestarle esta flor por dos o tres días, y después tú la llevas con mucha calma, ¿verdad? O le pones la tapita, ¿verdad? Y te lo llevas a otra oficina, hacer lo mismo, le dejas chacar, luego le dejas muestras, y ahí mismo puede ser que entre las mismas de la oficina te hagan un par y de 200 o más, ¿ok? Así que eso es otra de las que te va a ayudar, pero si no eres de estar de tú a tú, entonces yo hago muchas promociones que serían a través de las redes sociales, por eso que yo conecté demasiado con Stephanie, porque yo le dije, mira, yo soy así, bien extrovertida, me encanta compartir todo, si te ganaste esto, compártelo, si entraste a alguien, compártelo, bienvenida, y ponla hasta en tu historia, yo lo pongo en historia de Facebook, historia de Instagram, estados de WhatsApp, lo pongo en mi grupo, o sea, yo tengo muchas cosas, tengo YouTube, en YouTube todavía me falta un poquito de más mantenimiento, pero pues poco a poco, ¿verdad? Uno va haciendo sus cositas, pero sí hago muchas Reels, Reels es como un TikTok, pero pues en Instagram me fascina, y de ahí, de esos Reels, de ese video que yo hice, lo comparto en mi página de Facebook, lo comparto en mi historia, lo comparto y la gente se ríe, se lo disfruta, y estamos haciendo conexión con nuestros futuros clientes, ¿ok? Así que lo que estaba diciendo Stephanie, una conexión es bien importante. Yo tengo chica, mira, en estos días, ayer mismo, una clienta mía, Fiel, se fue para Orlando, Chicago, no me acuerdo, borro cinta, y me dice, Will Mary, ella sabe que yo amo las carabelas, y me compartió las fotos de todas las tazas, todas las carabelas que se compró Smart Dollar Street, creo que es, y yo, ay, yo estoy loca por ir, y o sea, tenemos una conversación, aparte de lo que es Stency, y tenemos una vista bonita, entonces yo sé que a ella le encanta, porque ella tiene unas mascotas, ella tiene los corcospines esos pequeñitos, no sé cómo los erizos esos, ella me compró el body clip del erizo, ¿ves? Porque yo rapidito me acordé de ella, y adicional, si yo veo en Instagram un reel, un video de esos animalitos, yo rapidito se los comparto, y eso es importante, porque ella dice, wow, ella está pendiente a mí, o sea, ella, ella, de tantas personas, pum, Will Mary siempre está ahí pendiente de que este animalito te gusta, mira qué lindo, y se lo disfruta, o sea, se lo disfruta, ¿ok? Y tenemos, de verdad, que yo me paso así, o sea, compartiendo cositas, a Julana le encantan los perros, pues mira los perros, mira un video gracioso de los perros, y todo eso hacemos conexión, ¿ok? Ahora, si ustedes, pues, obviamente tuvieron ese, te compraron algún producto, siempre den seguimiento a la clienta, ¿verdad? Otra de las cositas, yo trabajo mucho, yo comparto mi link en todas las redes sociales, una de las cositas que me ayuda realmente es también, cuando en las historias de Instagram, yo la tengo vinculada con mi Facebook, las historias de Facebook, entonces yo pongo lo que es el enlace, y me tira directamente a mi página de Sensi, entonces pongo algo bien llamativo, a veces hago un video, y pongo el enlace, y le pongo una flechita dándole click, ¿verdad? Entonces, en las historias de Facebook, que eso no existe para ponerlo, aparece, y el cliente que le vaya a darle click, ¿verdad? Entra a su página. También tengo lo que es la lista de difusión, yo no trabajo con los emails, ¿verdad? Cada cual trabaja diferente, yo no trabajo con emails, porque realmente todavía estoy crudita en eso, pero paso a paso, pero sí trabajo con lo que es la lista de difusión, yo tengo en WhatsApp, ¿verdad? Como 256 personas, en un de estos le pongo clientes de Sensi, o pongo ese nombre para dejarme saber, entonces ahí mismito le pongo, mira, esto viene esta semana, ya yo le hice mi lista, o mira, tengo tal reto, o sea, todas esas cositas. La que me dice, sácame de la lista, pues perfecto, la saco, le añado otra nueva, ¿ok? No podemos desilusionarnos si la persona te dice, ay, eso está caro, ay, eso no me gusta, ay, mis amores, no vamos a caer bien a nadie tampoco. O sea, hay personas que va a ver a alguien que no le vamos a caer bien, ¿verdad? Pues eso es lo mismo también con lo que es los productos, hay personas que a lo mejor no les interesa, o hay personas que dicen, eso es caro, yo mejor me voy a Walmart, ¿verdad? Uno les puede explicar, pero si no quieren entrar, o sea, ustedes no se frustren, esto es parte de, eso es servicio en todo. Yo fui mesera, y créanme, que yo tenía clientes fantásticos, pero tenía unos clientes que yo, hola, y mira, ya yo, o sea, yo le insulté, le falté respeto, y yo, ok, y tú sonriente como siempre, y como quieras, no le caíste bien a esa persona, es normal, ok, vamos a reclutar, ok, vamos a reclutar, hay personas que se te van a ir, exacto, sí, con las uñas igual, todo igual, pero gracias a Dios, verdad, siempre, es como mi lema, lo mismo hago con Sensi, a mí, yo trato a las personas, como quiero que me traten a mí, igual las uñas hago lo mismo, yo hago las uñas, como quiero que me queden a mí, el trato, no quiero que me hable a mi clienta, porque yo soy sensible, y no la voy a quemar, ¿ves? Y entonces, así sucesivamente, yo, pues, ese es mi lema, tratar a la persona, como quiero que me traten a mí, si tú tratas mal a alguien, eso es lo que vamos a recibir, perdónenme, pero es cierto, son cositas que, pues, es importante, el servicio de cliente, estoy leyendo aquí, servicio, el cliente es todo, y la conexión, es lo que te va a llevar lejos, en el negocio, ahí tienen, mi amor, puedes abrir el micrófono en confianza, lo puedes interrumpir, a mí me encanta, que, sigamos la dinámica, ok, entonces, reclutamiento, mira, yo, yo recluté, en un año, 57, en un año, eh, logré lo que es el mentor, annual award, ok, eso significa, que 14 personas, las certifica, de las que yo recluté, 14 o más, ok, después que toquemos el 14, ya ganaste el mentor award, eso está brutal, desfilas en la reunión familiar, te dan dinero extra, creo que fueron como 500 algo que me dieron, que me sorprendió, yo dije, y este dinero, yo tengo que preguntar, porque no entiendo, o sea, me llegó un dinero de la nada, so, igual, el, lo que es el, um, sales, um, también, del año, o sea, brutal, 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 también te dan, y también, este, participas para, eh, desfilar en lo que es la reunión familiar, y las que no han ido a la reunión familiar, se los recomiendo, brutal, 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 se pasa brutal, aprendes mucho, tenemos talleres, tenemos, eh, productos, ¿verdad? De lo que viene nuevo, te regalan cositas, ahí fue que conocí a Stephanie, conocí a un montón de personas, que, que nos llenan, o sea, que les he visto en YouTube, y todas esas cosas, caminar la tarima, eso estuvo brutal, yo me grabé y todo, tengo, toda evidencia, eh, así que, fue una experiencia brutal, es algo que, si no lo vives, no, no vas a entenderlo, eh, y pues, nosotras por lo menos compartimos fotos, y compartimos experiencias en vivo, y todo con nuestros equipos, eso fue brutal, eh, así que, las invito, cualquier cosita nos gritan, que vamos para allá, la próxima es en Carolina del Norte, en Charlotte, ok, y ya tengo muchas que dijeron, yes, vamos a ir, así que, la veo allá, eh, allá nos regalaron el buho, el buho de Harry Potter, que viene ahora, Charlotte, sí, déjame ver qué más, ok, ahora, me cambié el tema, porque yo soy así, y se me olvidan las cositas, miren, lo de reclutamiento, gracias, mi amor, eh, que quieran ver la gatita, mira, miau, ya toma, bebé, miau, Dipsy, se llama Dipsy, ok, cuando, verdad, este, el reclutamiento, yo, por lo menos, siempre le digo a mis chicas, mira, personas que yo, le ofrecí productos, me compraron, o le estoy ofreciendo, aunque yo no te conozca, piensa en un minuto, ay, espérate, por eso que, Jay, en 15 minutos en mi casa, ajá, yo estoy muy, ok, ok, y ahí nos conocemos, estoy perdida, pero, nada, eh, ok, eh, fui, fui, reclutamiento, vuelvo otra vez, eh, a todas las personas que yo, verdad, le estoy ofreciendo los productos, o cositas así, porque yo, mira, yo estoy, un ejemplo, yo tengo mi mochila, Onix, pasa de mi mochila, de Censi, la pequeñita, mi mochila tiene ceras aromáticas, tiene, eh, splash de cuerpo, de rocío aromático, el de Censi, no, no, la chiquita, la de colores, entonces, pues, verdad, yo saco, de momento, yo estoy en algún sitio, a una actividad familiar, y me llevo mi mochilita, ahí tengo mi dinero, o sea, normal, una cartera, entonces, empiezo, ay, mira, ustedes, olieron esto, yo como sin nada, porque a veces tú sabes que uno no tiene ni tema de qué hablar, ay, mira, y pego y saco, toma, huele, huele, y ahí termina haciendo, pues, mis ventas, explicándoles qué es esto, el rocío aromático, yo vendo mucho, o sea, es una cosa brutal, ¿por qué? Porque yo siempre tengo abierto, para mí, y entonces le unto, no me lo tires, que se rompen las cosas, llame de esto, y entonces, este, es una de las cositas, ¿verdad? que, que me ha hecho demasiada, eh, ventas, ¿ves? Mira, aquí tengo hasta un mini difusor, tengo ceras aromáticas, no les miento, y tengo esto bien lleno, porque la última vez, o sea, tengo demasiadas aquí, aquí cabe de todo, miren esto, aquí cabe de todo, esto es para una clienta, y la clienta quería ver más cera, pues me llevé, pero miren esto, y discus pineapple, y el de luna, son los más que, ¿verdad? este, yo consigo, tengo un abierto, y tengo varios back-ups, porque yo vengo y te junto, y terminaste comprando, ¿ok? este, y también, ¿ves? canastillas, canastillas, y tengo lo que son, eh, ay, Dios mío, el spray de ambiente, esto, yo hago muchas muestras con él, ¿tú sabes el fieltro? que te trae con la, la curvita de, de la cera, yo le unto esto, si yo tengo apuro, y no tengo para picar cera, no tengo para, eh, derretir cera, esta es la primera opción, que yo tomo, para avanzar, y le unto, y créanme, que le dura, la clienta queda encantada, y segundo, los envío hasta por correo, a veces, un like, que me dan, en la publicación, yo le explico aparte, te gustaría, este, probar los productos, de ese, si no lo has probado, te envío muestras gratis, envíame tu dirección, postal, que con mucho gusto, te hago el envío, y créanme, la que no te escribió, pues se lo pierde, la que te escribió, pues realmente, yo he reclutado, por esas muestras, con un, eh, el product list, que son el papel largo, como este, este es el catálogo, pero, el product list, es este papel largo, que viene en tres libretitas, con una hojita de esas, y ponga lo mejor, dos muestritas, una de este, Blue Grotas, que yo vendo mucho, y el otro de Luna, que sabes que son bien, bien vendidas, pues, eso me ha hecho, eh, que la persona me compre, en verdad, en la página, en mi link, porque yo le envío, eh, tarjeta de presentación, y todas esas cositas, o, también le digo, te llego, porque yo le doy seguimiento, te llegó el producto, esto es la muestrita, como estuvo, tú sabes que tú puedes ser parte, del equipo Censis, y entonces le digo, yo, mira aquí, te puedes ganar, producto gratis, producto neta de presión, eh, comisión, y si tú te lo propones, hasta incentivos, que son regalitos, y hasta viajes gratis, ok, y eso, ha llamado la atención, a las clientas, o sea, con esos toquecitos, maybe no estoy explicando mucho, y lo hago pequeño, todo abreviado, ahí entonces va a preguntar más, oye, ¿verdad? ¿y cuánto es de comisión? ¿y cuánto es esto? entonces ahí, ya yo veo el interés, y yo sigo dándole un poquito más de información, cuando vienes a ver, entró la persona, este, y así sucesivamente, eh, tenemos que siempre tener, o sea, probar nuestros productos, porque si no los probamos, no sabemos, ¿verdad? ¿cómo son? ¿cómo funcionan? ¿y qué vamos a estar explicando a nuestros clientes? Y de eso, ¿verdad? Yo he hecho hasta videos, yo hago videos, yo hago, um, live, de, un ejemplo, el counter clean, la gente no sabe lo que es un counter clean, explico cómo, cómo podemos limpiar, yo he sacado mancha de tenis, y eso me ha hecho muchas ventas, así que, nada, mis amores, si tienes alguna preguntita adicional, ya Stephanie llegó, jajaja, gracias, gracias, estoy bien emocionada, mira, estamos en un restaurante, ya tú sabes, mira, de verdad, estoy bien agradecida, alguna vez, ¿tienes alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Brincando, pero, hablamos, antes de un poquito de todo, en verdad, pienso que hablamos, literal, de los temas importantes del negocio, de promocionarnos, de ser un líder, de ser líder, no es fácil, ay, qué rico, ser líder no es fácil, y es entendible, y muchas veces, hay que dar, para recibir, pero muchas veces, uno como líder, cuando uno, es líder, uno puede, dar, pero tiene que estar consciente, en cuánto uno da, porque uno tiene que estar sabiendo, en que lo que uno da, ahora, con diez personas, es replicable, con mil personas, cuando tengas mil personas, porque, obviamente, tú quieres poder, enseñarle a personas, que están en tu equipo, a poder replicar, lo que tú haces, y no, y hacer un error, a decirle, mira, replica, regalar, un mini calentador, a la top uno, todos los meses, y de momento, tienes mil pesos, a la gente equipo, y tienes un reguero, y no puedes hacerlo, entiende, o tus ventas no son, y entonces, te pones a frustrarte, porque tus ventas no fueron, o tu equipo no trabajó bien, entiende, y te empiezas a frustrar, por los números, quiero que muchas veces, ustedes entiendan, que los números, no las definen, ok, los números, líderes, es como no líderes, los números, no te definen, que tú no hagas tus ventas, no te definen, que tú no hagas tus números, como directora, o como director estrella, como lo que sea, no te define, no pienses, que tú eres menos persona, en senso, o fuera del senso, porque tú no haces venta, ni nada por el estilo, tú eres excelente persona, simplemente, tenemos que trabajar, en el negocio, de diferentes maneras, no te quites, a ti como persona, por algo que pasa con el negocio, ni traigas tu negocio, a lo personal, ni lo personal, a tu negocio, es tener un buen balance, entre los dos, y si no lo tienes, se trabaja, es algo que poco a poco, uno llega a esa meta, yo llevo tres años en senso, y es algo que se trabaja, poco a poco, oye, que yo todo, hasta el sol de hoy, pues tengo que aprender, un balance, pero todo el mundo, aprende algo nuevo, porque oye, el senso pone cosas nuevas, todos los días, para nosotros, todo el mundo, tiene que aprender algo nuevo, lo del chitín, es nuevo para todo el mundo, todo el mundo, tiene que adaptar, su manera de trabajar, all over again, entienden, no es como que, yo sabía, que esto iba a pasar, yo no sabía, entienden, hay muchas cosas, que a nosotros, como directoras estrellas, nos dicen, ustedes no pueden decir nada, que yo sé información, esa información, del chitín, obviamente, no lo sabía, entienden, pero hay otras cosas, que pues, sí, no saben, que pues, son beneficios, de ser directora, para arriba, que el marido sabe, nosotros firmamos, un NDA, que es un, non-disclosure, non-disclosure agreement, básicamente, que dice, que todo lo que nos digan, a nosotros, como directores, nosotros no le podemos decir, a nadie, esos son beneficios, de ser directora, para arriba, hay cosas, que no le dicen, a los directores, que a los star directors, le dicen, hay cosas, que a los super star directors, le dicen, o ellos tratan cosas, primero que nosotros, como el Sensei Club, ellos lo trataron, primero que nosotros, entienden, cosas así, maybe, entienden, ellos tratan cosas, antes que nosotros, como por ser super star directors, y cosas así, pero esos son beneficios, que nosotros tenemos, como consultoras, pero tenemos que llegar, a ese paso por paso, trabajamos, pero cuál es tu gol, por qué estás en Sensei, tienes que escribirlo, tienes que saberlo, si no lo sabes, tienes que empezar, a decir, ok, por qué estoy en Sensei, cuál es mi gol, qué es lo que quiero, cuando sepan lo que quieras, ahí entonces, sabrás, porque, sabrás, qué pasos tienes que tomar, para llegar entonces, a ese gol, yo creo que ya dijimos, tú, hay una ausencia, alguna duda, alguna pregunta, no, estamos bien, ok, perfecto, pues vamos a tomarnos, una fotocito, rapidito, yo sé que muchas se fueron, yo tomo una foto, cuando llegamos, pero vamos a tomar una foto, no me importa, que estés a ti, no me importa, no me importa, te vas a quedar ahí, pero vamos a tomarnos una foto, a ver si me puedo mover, ok, tomo una foto, una, dos, y tres, esto, la tengo, perfecto, gracias chicas, por estar en la llamada, de verdad, significó mucho para mí, porque, están aquí, significa que, ustedes quieren, algo más con el negocio, significa que quieren, meterle al negocio, entiende, y significa mucho para mí, que ustedes estuvieron aquí, y que vieron que yo también, les hice eso, mientras estuve en el carro, mientras estuve grabando con el nene, mi esposo me tuvo que ayudar, estuve en el restaurante, esto se pueda hacer, de donde sea, como sea, y cuando sea, entiende, si se tienen que hacer sacrificio, it is what it is, a veces los sacrificios son, para bueno, entiende, mi sacrificio, para mí valió la pena, porque yo pude nutrirle, y ayudarlas a ustedes, a crecer, al igual que yo sé que Wilmar, y muchas de ustedes, hicieron muchos sacrificios, para poder estar aquí, y poder hacer llamadas, les agradezco que estuvieran aquí, y las veo entonces, a las de Rolling Stones, las veré entonces el miércoles, para la próxima llamadita, de Rolling the Week, que la vamos a hacer un poquito de muestra, y pasarla bien, y cualquier cosita, aquí a la orden, para todos, gracias a Wilmar, otra vez por estar en la llamada, y saben que a la orden, a Wilmar, y saben que, excelente persona, y síganla, de verdad, les va a encantar, como ella hace su trabajo, excelente, saben que aquí a la orden, besitos, y todas buenas noches, bye chicas.